No quiero morirme viejo, no quiero que la vida se Sé de mí, no quiero que algún día el espejo me pase factura de lo que no vi No quiero morir en misa, prefiero morir de risa en alguna ocasión No quiero ser noticia, por no haberé estrenado nunca el corazón Prefiero vivir y viajar con el viento, prefiero morirme en algún orgasmo de tiempo No quiero vivir de recuerdos elegantes, no quiero morirme sin haber muerto antes No quiero juzgar a tu espalda, no quiero llenarme la boca de fidelidad No quiero vivir en concreto, no quiero firmar un secreto de conformidad Prefiero vivir sin respuestas obvias, no quiero abrigo cuando fueras en valor Prefiero cartas de amor sin novias, prefiero novias sin cartas de amor Prefiero vivir y viajar con el viento, prefiero morirme en algún orgasmo de tiempo No quiero vivir de recuerdos elegantes, no quiero morirme sin haber muerto antes No quiero morirme sin haberme muerto antes No quiero morirme sin haberme muerto antes No quiero morirme sin haberme muerto antes No quiero Srta provides el marta deción sobre el viento No quiero borrarme sin debería ser por éxito No quiero habuto телефон